¡Claro! ¡Hay helado! ¡Toma helado! ¡Toma helado! ¡Toma helado! ¡Toma helado! ¡Heladitos helados! Llegan los conchicharrones, los con pan amasados, los con picas secas, los para úlceras, la diabetes, la colitis, el asma, la surretera, la hemorroide, la vía respiratoria, la capa ozorno, helado por acá, helado, helado, ahora vamos por la surreta, ya llegaron, chiquillos, aquí están, estos son ricos, chiquillos, ¡Aquí está helado! ¡Ay helado! ¡Alguien helado! ¡Alguien helado!